Nuestro derecho a la educación no es negociable. Por esto, y con la enorme responsabilidad que implica ser representantes estudiantiles, hemos decidido convocar a una marcha a todos los estudiantes de la UAEM, marcha que busca darle la voz a las exigencias estudiantiles, más allá de agendas políticas o de posiciones ideológicas, los universitarios pedimos respeto a nuestro derecho constitucional a la educación. La marcha de mañana es una exigencia de los estudiantes al gobierno federal y estatal, administración central y sindicatos para implementar las acciones adecuadas que solucionen los problemas financieros que la universidad tiene. Tenemos que realizar las acciones que verdaderamente solucionen el problema, no solamente en este año o del siguiente, sino de todos los venideros. Los estudiantes ya no cargaremos con los fantasmas de huelgas o paros de cada fin de año. Los estudiantes hacemos un llamado al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a intervenir de manera urgente e inmediata para establecer las acciones que nos lleven a solucionar el conflicto. Esta comisión reconoce en el secretario de Gobernación su participación en temas estudiantiles de diferentes universidades, como el Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Veracruzana, así como las Autónomas de Hidalgo y Guadalajara.